Listo, ¿cómo estás? Pues muy buenos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde estés viendo en este momento esta presentación que es prácticamente el arranque de tu negocio. Y lo que te quiero decir es, bienvenido, con brazos abiertos damos bienvenida a la familia Juni Team de la empresa Flash, que le pertenece a CN. Y recuerda que es la única empresa y es la más grande aparte de servicios esenciales que te va a premiar a ti por estar compartiendo día a día, tanto la oportunidad de negocio como la oportunidad de que más clientes usen el servicio, tengan la libertad, se ahorren grandes cantidades de dinero, incluso que tengan su servicio gratis. Y para avanzar, déjame comentarte que ya tenemos hoy en tu negocio de servicios esenciales para el hogar y para las empresas en el mercado de Latinoamérica. Te comparto que estamos en México desde octubre de 2016 con nuestra marca Flash Mobile, Telefonía Celular. En Colombia desde agosto del 2018 y en la parte de Perú desde julio del 2020, Telefonía Celular. En Colombia tenemos también televisión por cable y internet por cable. Es un internet de fibra óptica, el que manejamos con Direct TV, donde brindamos el servicio en Colombia desde el 2019, un súper servicio que se tiene en Colombia. En México también ya tenemos servicios de internet con nuestro aliado estratégico Retemex. Es internet inalámbrico de banda ancha, de alta velocidad, de baja latencia. Esto lo vas a ir aprendiendo en el camino, pero quiero que sepas que en tu negocio ya puedes distribuir en más de 50 ciudades de internet inalámbrico y en más de 27 pueblos mágicos. ¿Ok? Y no requiere instalación. Un producto fabuloso. ¿Qué más tenemos? En México también tenemos servicios de seguridad, monitoreo y alarma con nuestro aliado estratégico, la empresa más grande de seguridad, que es ADT. Estos cuatro servicios ya están en el mercado latinoamericano y tenemos muy buenas noticias para lo que se viene el primer cuarto de 2021. Ahora, ¿qué hay en otros países? Y es lo que quiero que te enfoques, que trabajes diario en estos servicios que ya tenemos, pero tus ojos estén puestos en la visión de lo que viene y que ya hay en otros países como teléfono fijo, como electricidad, como gas, como sistemas de procedimiento de pago, incluso hasta seguros que tenemos en diferentes partes. Tu visión tiene que estar ahí porque en los siguientes meses, porque son meses, mira, en 12, 24, 36 meses, tendremos el doble de servicios los que tenemos hoy. Imagínate, si con solo telefonía celular ya tienes un negocio multimillonario, ¿qué será con todos tus servicios? Y déjame avanzar ahora para darte cómo está fundamentado y está cimentado nuestro sistema de éxito en Flash. Tiene siete pilares, que es el pilar de la mentalidad, que lo vamos a trabajar todo el tiempo, durante toda tu vida. Vas a trabajar tu mentalidad, vas a tener capacitaciones de manera constante y te pido, te suplico que pongas todo tu empeño en ir cambiando ese chip, ¿verdad? Que tu mentalidad sea muy fuerte. Vas a aprender los fundamentales de cómo invitar a que más personas puedan bajar sus barreras y estén abiertos a escuchar una presentación. Vas a aprender la forma en la que presentamos, que está perfectamente estructurada. Tienes que conocer y manejar muy bien el plan de compensación, porque eso te motivará a estarlo sacándole todo el jugo a tu negocio y aparte compartirlo y enseñarlo con más personas. Un fundamento básico y por esos pilares están abajo, es la adquisición de clientes. Este es un negocio de clientes, no es un negocio de meter gente o describir gente como locos. Es un negocio donde sí requerimos estructura para que ellos adquieran clientes. Entonces, cuando entiendes que la base del largo plazo en tu retiro, en tu gran pensión, en tu gran jubilación es adquisición de clientes, este pilar número cinco es muy importante. Seis, la promoción de los eventos. ¿Y qué es un evento? Todo es un evento en nuestra compañía. Tienes que hacerte experto en estar llevando a las personas a las llamadas, a los webinarios, a los Facebook Lives, a los eventos por YouTube, eventos presenciales en casa, eventos sabatinos. Todo es un evento y tienes que ser experto en estarlo promoviendo. El evento de mañana lo promueves, el evento de hoy lo promueves, siempre lo promueves. Y eso va a hacer que crezca tu organización, ¿verdad? Y va a hacer que crezcan tu masa de clientes. Y por último, justamente esto, arrancar a un nuevo brand leader. Así es que si tú ya eres nuevo, ya estás en nuestra compañía, felicidades. ¿Qué te dije? Primero hay que cambiar todo tu chip. Esa mentalidad que hoy por hoy estás manejando, la tienes que cambiar, la tienes que modificar y volverte un empresario. Básicamente, te resumo algo. Los empresarios son gente que emprende, que crea, que realiza cosas nuevas. Y el empresario, cuando crea y realiza cosas nuevas, se va a encontrar con retos, con dificultades. Pues esas dificultades, ¿qué crees? Cada vez que las vences, cada vez que las pasas, tu negocio crece y se hace más fuerte. Por eso tienes que cambiarlo. Los empleados o las personas tradicionales nunca les gustan los problemas, siempre se quejan y quieren que alguien más lo resuelva. ¿Quién crees que gana? El que lo resuelve. Así es que tú ya estás del lado del empresario y tu mente tiene que ser así. Te recomiendo que trabajes de la mano con nuestros líderes, conmigo, con Sergio, con todos los que estamos en el equipo, ¿verdad? Trabaja siempre con alguien que tenga resultados. Esto es muy importante que tú te dejes guiar, te dejes enseñar, seas coachable. No importa que tengas el título más grande académico o no importa que solamente hayas cursado la primaria, déjate enseñar. Este es un sistema. Y si lo aprendes, lo procesas, lo maduras y lo haces tuyo, vas a tener muchísimo éxito. Yo te suplico también que no te pierdas ningún evento. Tenemos eventos durante el día diferentes, llamadas de entrenamiento, llamadas de administración de nuestro negocio los martes, presentaciones todos los días, llamadas de liderazgo, la universidad de negocios que tenemos a veces los miércoles, a veces los jueves, ¿verdad? Las sesiones de capacitación y entrenamiento los sábados y, por supuesto, las presentaciones de arranque de semana del domingo, que también incluye sesión de liderazgo. Ahora, tienes que incomodarte. Y una de mis frases favoritas es que los líderes se incomodan voluntariamente. Es decir, si no te gusta leer, vas a aprender a leer. No te gusta el ejercicio, vas a hacer ejercicio. No te gusta ser puntual, tienes que ser puntual. Bueno, todas esas áreas y esos valores importantes los tienes que empezar a adquirir para que salgas rapidísimo de esa zona, yo le diría incómoda, pero bueno, hay gente que le gusta estar cómodo. Es decir, no le gusta tener ningún tipo de adversidad, dificultad. ¿Y qué crees? Donde no hay dificultades, no hay crecimiento. Así es que si tú en este momento ves que todo está tranquilito, el viento sopla tranquilo, no hay ningún problema, preocúpate porque no estás creciendo. Tiene que haber incomodidad y eso significa que hay crecimiento y es algo muy importante para ti. Ahora, a los negocios les gusta la velocidad y al éxito le encanta la velocidad. Así es que yo te pido también que nunca te esperes a que digas, yo lo escucho muy seguido, es que ya cuando esté listo, pues yo ya invito. O cuando ya me sepa toda la presentación, entonces pues doy el intro. ¡No! Pues nunca vas a ser experto si no lo haces. Entonces tienes que tener sentido de urgencia, de aprender, de leer, pero hacerlo, atreverte y dar los pasos y vencer el miedo, porque esa urgencia te va a llevar a tener fracasos, fracasos que son importantísimos, son parte del éxito. Entre más fracases, mejor va a ser tu éxito. Ok, ahora, tenemos que estudiar. Eres una nueva profesión, esto tú no lo conocías, no lo sabías hacer y vas a estudiar. Tenemos en la Universidad Teotengo, particularmente en el equipo, pídeme el libro que quieras, lo tengo en PDF, todos los libros, más de 1,500 libros en mi biblioteca, a tu disposición para que estés escuchando los audiolibros en nuestro grupo de Mente de Campeón Suces que hacemos por WhatsApp. Ahí mi equipo se entrena mentalmente todos los días. Principios de liderazgo, principios de mentalidad, principios de motivación, principios de éxito, principios de hábitos de campeones, pues tienes que verlo, ver videos. Eso es educación y entrenamiento para que sepas perfectamente en dónde estás parado y por esto vamos a empezar a armar tu equipo de campeones. Así es que en sus marcas listos, fuera. ¿Qué sigue? Vamos a arrancar tu negocio. Y son tres pilares. Tú tienes que estar listo para arrancar tu negocio. Te voy a decir qué necesitas. Vas a adquirir tus primeros clientes y evidentemente empezar a crecer tu masa de socios a través de hacer la pregunta de a quién conoces que le podría interesar lo que hacemos nosotros. Entonces, tú para arrancar tu negocio, ¿qué hicimos? Configuramos tu tienda en línea. Recuerda que mi equipo es el equipo Sussex. Entonces vamos a poner tu nombre, el que más te guste, la frase que te guste, etcétera. Yo tengo el equipo Elite Sussex, tengo Jewel Sussex, tengo Sussex to Kingdom, ¿verdad? El equipo de Sergio. Bueno, y todos somos sussex.flashbl.com. Y refiérate bien que aquí hay una S. HTTPS son sitios seguros. Así va a quedar tu sitio. Dos, vas a tener tus SIM cards. Te vas a apoyar de todos los videos corporativos. Conocerte los números de atención a clientes de Flash Mobile, como los números también de ADT, como los números de Flash Wi-Fi de RTMX. Pero para telefonía celular tienes que tener muy claro estos tres números. Asterisco 555 para hacer llamadas, para hacer activaciones de SIM cards, como atención a clientes y muchas cosas más de Flash Mobile. El asterisco 555 Gato y asterisco 444 Gato, también te pido una disculpa a parte del Gato, son para activar nuestros planes, consulta de saldo, transferencia de saldo, activar planes. Tienes muchas funciones si en el equipo celular de tu cliente o en el tuyo no tienes la aplicación de mi Flash que tenemos. Puedes descargar desde el sitio de aplicaciones. Y evidentemente, los entrenamientos. Tú a partir de hoy que arrancaste, todos los días te va a llegar el Flash Journey. Es tu arranque de 30 días. El corporativo te está mandando un diplomado. Siéntelo bien, es un diplomado en nuestro negocio, un diplomado en nuestro sistema. Te pido que no falles a ninguno de los correos, chécalos, ábralos y ponlos en práctica. Te va a llegar a tu casa vía correo, tu paquete, con tu factura. Pero lo más importante, van a llegar a tus primeros 25 SIM cards, que es como arrancamos en mi equipo. Porque con 25 SIM cards, todos de 200 pesos te calificas a QBL, vas a calificar más de 40 puntos y vas a estar ganando todos los meses de 500 pesos o más con tan solo arrancar con esos 25 SIM cards. Y ese es mi objetivo inmediato. Ahora, los canales de YouTube que desde ya vía nuestro grupo de WhatsApp, tú vas a estar recibiendo toda una guía. Yo te mando las ligas y todos los días te mandan las ligas para que sigas estas páginas. Son seis páginas, tanto en YouTube como en Facebook, que es Flash Oficial Colombia, Flash Oficial MX, Flash Latam, donde se suben todas las sesiones de liderazgo, Flash Oficial Perú, UNI Latinoamérica, donde publicamos todo lo de nuestro equipo, las presentaciones, la universidad de negocios. Evidentemente, ACN Inc. para estar enterado de todo lo que está pasando en Estados Unidos y el mundo. Y ACN Empresario Independiente, específicamente para España. Recuerda que nuestro equipo viene de España y tú tienes que crecer y conocer todo este mercado. Y lo siguiente, vamos ahora a la parte de adquirir tus primeros clientes. Y tienes que entender que la importancia de nuestro resultado financiero reside en el largo plazo en la adquisición de clientes. Cuando tú entiendes que todos los días tu negocio, tu licencia, tu franquicia, está basada en que tú y tus socios adquieran clientes, vas a poner manos a la obra. Así es que, ¿qué empezamos? Tú mismo, como decíamos, si lo hacemos siempre, te vamos a prestar un paquete de cinco SIM cards, te vamos a enseñar a activarlos inmediatamente, tu líder, tu online, te va a enseñar a hacer eso, te va a enseñar a activarlo, te va a enseñar a ponerle saldo, te va a enseñar a generar el número ni, te va a enseñar a hacer la captura de tu portabilidad y activar tu plan. Y lo mismo lo vas a replicar con tus familiares y amigos para que rapidísimo nos califiquemos. Entonces, acuérdate bien, fundamental es, mi negocio está fundamentado en adquirir clientes todos los días. No nada más de Flash, de cualquier otro de los servicios. Te anunciaba que justamente en el primer cuarto de 2020, tenemos un nuevo servicio, nuestro cuarto servicio en paquete, que es un paquete triple play y doble play, televisión, internet, y telefonía para el hogar o para los negocios. Es un servicio que lo ve muy bien. Estén atentos porque Total Play corre solamente por fibra óptica. Entonces, nos va a arrancar primero en las ciudades donde hay fibra óptica y posteriormente va a ir creciendo en las demás ciudades. Así que hay que hacer unas grandes listas de prospectos. ¿Qué otro servicio tenemos? ADT, la empresa líder en alarmas. Tú puedes colocar alarmas en cualquier parte del país. Te vamos a enseñar cómo se cotiza, cómo validamos que haya cobertura, cómo enlazar una llamada. Y así de sencillo, hiciste un cliente porque ADT se encarga de todo lo demás. Y esta gran promoción que, por cierto, vence, aquí dice el 20 de noviembre, pero la promoción vence el 30 de diciembre. Es una promoción, fíjate bien, tú por suscripción, el módem es prestado. Entonces, te suscribes al sistema, el envío es gratuito, te ahorras todo el envío, y te están haciendo un descuento de 300 pesos. Entonces, tú pagas 995 pesos de suscripción, y tu plan, ya sea de 299 o 399, y el cliente ya tiene servicio de internet en su casa totalmente inalámbrico. Hay que promoverlo con todos sus familiares y amigos. Ahora, ¿qué planes tenemos? Y voy a pasar por ellos rapidísimo. Tenemos 7 planes. Mira, tenemos de 100, 150, 200, 300, 400, 550 y 1000. Tenemos nuestros planes. En todos los planes incluyen las llamadas, los mensajes, las redes sociales con acceso ilimitado. Las redes sociales, te voy a hacer una acotación para que lo digas de manera correcta. Es la navegación, la carga o descarga de imágenes y video consume datos. ¿Qué datos va a consumirte? Los que te damos en cada paquete. En el 100, te incluye 1.7 gigas por 15 días de vigencia por 100 pesos. El de 150, fíjate qué bonito, ya te incluye 2.3 gigas incluidos, más 500 de promoción de megas de TikTok. Y ojo, nadie da lo que damos nosotros en 150 pesos, que te damos megas ilimitados para escuches música, todo el tiempo en Spotify. Por 28 días, 150 pesos. Nuestros dos planes estrella, el Conecta 200 y el Conecta 300. ¿Qué diferencia tienen a los otros? La cantidad de megas. Y ojo, aquí ya te regalamos en el 200, un giga. Fíjate, bueno, traes 3.5 gigas incluidos de datos. Traes un giga de regalo para que veas tus series o películas de Netflix. Tú tienes que tener tu licencia de, tu cuenta de Netflix. Y puedes verlo en tu teléfono. Y primero te consumes ese giga. Y después ya te consumirías los demás de tu paquete. Te incluimos igual 500 megas de TikTok. Y megas ilimitados otra vez para escuchar música en Spotify. Una de mis plataformas favoritas para entretenerme y educarme en Spotify. Y esto es por 30 días por 200 pesos. En el 300 te da más megas, te da un giga más, te da 4.5 gigas incluidos. Son los que tengo ahora yo en mis equipos. Y de hecho, ahora de cimiento de mes voy a adquirir el 400 para ver cuán me funciona más de los dos. Ok. Este te da 1.5 gigas para Netflix, igual los 500 de TikTok. Y te da megas ilimitados para Spotify por 30 días, 300 pesos. Y luego tenemos ya planes ilimitados. El ilimitado conecta 400, el 550 y el 1000. La diferencia en cada, todos son de 30 días, todos son ilimitados. ¿Y qué te dicen? Los primeros 10 gigas te los va a dar a una, te va a dar la velocidad máxima. Y los siguientes gigas te los va a dar, como tú ves ahí, a la, a la, a una velocidad más baja. Creo que tengo un micrófono por ahí abierto. Ah, no, ya está cerrado. Esto, a una velocidad mucho más baja, pero vas a seguir teniendo internet por 400 pesos. Yo este lo voy a probar este, este mes de enero. A ver cómo me funciona con, con este. El 550 en lugar de la T10 aquí te da 20 gigas a máxima velocidad. Una vez que te los llegues a acabar esos 20 gigas, que son muchísimos con un celular, bajará la velocidad para que tú sigas navegando a, a punto 5 megabits por segundo. Ok. Y nuestro Conecta 1000 que te da 30 gigas de datos. Una bestialidad ese, este plan que tenemos. Entonces son los 7 que tenemos en Conecta. Para tú adquirir clientes es bien importante y es la parte del sistema. Y te quiero pedir algo. Si tú no aprendes a una persona sencilla, una persona humilde, déjame decirte que te va a costar mucho trabajo adquirir clientes. Pero si entiendes el poder de adquirir clientes en nuestro sistema de manera emocional, te vas a llenar tu cartera de muchos, muchos, muchos clientes. Y que usamos tres palabras. La palabra favor, le vas a pedir favor a las personas. Ok. No les vendas. A ti no te gusta que te vendan, así es que tú no vendas. Les vas a pedir que te ayuden. Ok. Y les vas a pedir que lo prueben. Pero lo más importante, que estas tres palabras, el favor, el ayude y por qué, a la hora que tú se lo digas a las personas, esté fundamentado en tu por qué. ¿Por qué te van a ayudar? ¿Por qué te van a hacer el favor? ¿Y por qué deben de probarlo? Y ahí tienes que explayarte completamente. Y aparte, tienes que sentirte muy cómodo que cada vez que tú adquieres un cliente, tú, tu trabajo, tu esfuerzo, le está dando de comer a un niño. Y tienes que asumirlo como tu rol personal. Siéntete súper cómodo al pedir estos favores. Porque tú estás ayudando a una gran causa a través de los bancos de alimentos de México, BAMEX, a través de la Asociación de Bancos de Colombia, en Colombia, y a través del Banco de Alimentos de Perú. Entonces, vamos a pasar ahora a la parte 3. Esta parte 2 del favor, ayude y por qué, los guiones, te los voy a llevar más adelante. Primero quiero pasar al siguiente para estar claros. Ok. Y entonces, vamos a seguir ahora con la parte de a quién conoces. Esta es la parte de cómo vas a crecer tu negocio, cómo vas a crecer tu organización. Y aquí se le vas a hacer esta pregunta de a quién conoces, se lo vas a preguntar a todos tus amigos, a todos tus familiares, a todos tus vecinos, a todos tus compañeros de trabajo, estilistas, boleros, zapateros, el de la tortillería, a todo mundo, le vas a preguntar qué, a quién conoces, que le encantaría, estuviera interesado en generar ingresos. Y con esta pregunta, ¿qué hacemos? Prácticamente lo que hacemos es filtrar a todos nuestros contactos. Ok. A esos contactos vamos a filtrar, esto se llama en ventas, es un embudo de ventas, y vamos a filtrar quién está interesado en formar parte de nuestro equipo de liderazgo y expansión, quién está analizando, tiene interés, pero le tiene dudas, quién no está interesado en formar parte de nuestro equipo de liderazgo, pero sí que puede ser nuestro cliente. Inclusive, te vas a sorprender la cantidad de personas que están bien dañadas allá afuera, gente negativa, gente que quiere tirar su basura de negatividad, de perdedores, te la quieren poner a ti de desánimo, de eso si te digo, aléjate. Entonces, nuestro trabajo es filtrar, no tienes que convencer a nadie, diviértete haciendo esto. Así es que, ¿cómo vamos a hacer esta pregunta de a quién conoces? Tienes que aprender a despertar el interés, preguntando a todo mundo, pero la pregunta, tiene que ser con intensiasmo, con postura, con toda la confianza de que está respaldado ante el gigante de la distribución de los servicios esenciales. Y entonces yo diría, hola, Sergio, ¿cómo estás? Oye, te quiero hacer una súper pregunta muy importante para mí. ¿A quién conoces, Sergio, que le podría interesar de tus amigos, sus compañeros, ganar dinero cada vez que las personas estén usando y pagando el dispositivo más adictivo como el celular o como el internet, como la luz, como el teléfono y otros servicios? Seguramente Sergio, o a quien se lo preguntes, te va a dar cuatro respuestas, no hay de otra, ya sabemos el sistema, por eso es predecible. Te van a decir, oye, pues a mí me interesa ganar más dinero o te van a decir, dime de qué se trata, a ver si me interesa o te van a decir, no, gracias, yo estoy a gusto con mis ingresos, no tengo tiempo, no tengo dinero, etcétera, etcétera, no pasa nada y alguien te va a decir, oye, no sé qué sea, pero ni siquiera lo intentes, ese mundo de los negocios está muy complicado. Otro ejemplo para despertar el interés es así, oye, ¿estás abierto, Sergio, en este momento o conoces a alguien a tu alrededor que esté buscando en plena pandemia oportunidades de negocio que le permitan generar más dinero sin que interfiera con lo que actualmente está haciendo? Si te das cuenta, el guión es muy similar, sin embargo, este ya va de manera indirecta, directa hacia él, indirecta también para otra persona. Las respuestas van a ser las mismas, me interesaré a mí o no, dime de qué se trata o no, no estoy interesado o oye, ¿sabes qué? Ni siquiera le entres tú al mundo de los negocios. Juan, este guión es corrido, ¿ok? Es decir, yo lo haría de esta manera. Hola, Sergio, oye, ¿estás abierto en este momento, brother, o conoces a alguien que esté buscando oportunidades de negocio que le permitan ganar dinero sin que interfiera con lo que actualmente hace? Seguramente, a lo mejor Sergio me dice, oye, pues sí, sí, a mí me interesaría, pero ¿de qué se trata? Claro que sí, Sergio, te comparto que se está armando el equipo de líderes pioneros para la expansión de la compañía número uno del mundo de institución directa de servicios básicos que está llegando a México y América Latina. Y para las personas correctas, Sergio, hay oportunidades de generar ganancias muy importantes comenzando unas horas a la semana y me seguiré inmediatamente mandándolo a una presentación. Así que te comparto, Sergio, que justamente la persona que se encuentra al frente del proyecto de la expansión, quien tiene toda la información, la verdad, su cuenta que sabe todo, los resultados lo están avalando, poniéndolo como un top productor, le encanta ayudar al equipo y a las personas, por eso me junto con él, y aparte es súper, súper divertido, y te pasas el tiempo con él de una manera muy agradable, hoy va a dar una presentación por Zoom y también mañana la va a dar por Zoom a las 8 de la noche. Así es que te pregunto, Sergio, si te mando un pequeño video, lo puedes ver, te aparto un lugar y terminando el video te marco. Le mandas el video, le marcas después y terminando le dices si se va a conectar. Si te dice que sí, le dices, perfecto, Sergio, sabía que podía contar contigo, que iba a ser de interés, no te vas a arrepentir, solo te quiero pedir algo, Sergio. Te comento que esto es muy importante para mí, por lo cual, si tienes que cancelar, no te vas a poder conectar, avísame por favor con tiempo para darle tu lugar a otra persona que sí pueda aprovechar esta oportunidad del día de hoy. Muchísimas gracias y te marco una hora antes de que inicie la presentación para recordarte. Buen día y colgamos. Termina la presentación, evidentemente una hora antes le vas a llamar para asegurarte que sí se conecte, que sí sabe usar el Zoom, que sabe encender el micrófono, esa es tu tarea y vas a tener prácticamente 40 minutos de llamadas de recordatorio a todas las personas que invitaste. Ya se conectaron, tú estás conectado, lo ves ahí, te das cuenta que está abierto su micrófono, que sí está escuchando y le vas a hacer simplemente la pregunta cuando terminó. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Oye, vi que te conectaste, pregunta rápido, ¿cómo te ves tú? ¿Te ves ahorrando dinero? ¿Siendo mi cliente dándole comer a un niño y ahorrando tus servicios? ¿O te ves ganando dinero como yo estoy ganando y que formemos equipo? Y escucha su respuesta, no hables más. Si te dicen, no, es que yo quiero ponerse perfecto, claro que sí, mira, que podemos pasar tus líneas de tu casa, incluso si quieres tu internet, una alarma, ¿qué servicio quieres? No, pues telefonía, listo, vamos a hacer algo muy sencillo y ya, hazlo cliente, no forces más la relación, él ya decidió ser tu cliente, si te dice, ¿sabes qué? No, pues yo también me voy ahorrando, pero ganando dinero, perfecto, eso pensé Sergio, yo sé que tú eres un ganador, así es que vamos a proceder a tu registro, ¿cómo quieres pagar tu licencia? ¿Con cargo a tarjeta de crédito débito o lo quieres pagar en efectivo? Y te platico algo, también tengo una opción para que lo puedas pagar a 12 meses, con un cargo menor de 800 pesos en una terminal que tenemos en nuestro equipo, ¿cómo quieres pagar? Que él te diga, ah, pues quiero pagar así, listo, vamos a registrarte y registras en ese momento, ¿te acuerdas al principio que te dije sentido de urgencia? ¿Ok? No lo sabes hacer, no te preocupes, tu offline te va a ayudar en ese momento, haces la llamada, hacemos un zoom y registramos a tu brand leader y le damos este entrenamiento de arranque de manera inmediata. Ahora, todas las manzanas, cafés y este que te dijo al final que se ve ahorrando dinero, pues perfecto, ¿no les interesó el negocio, Sergio? Lo entiendo muy bien, yo sé que eres un hombre súper ocupado, súper exitoso, esto no es para ti, pero te quiero pedir un grandísimo, grandísimo favor, Sergio. Yo estoy emprendiendo esta actividad y fíjate bien cómo lo voy a explicar yo, donde dice estoy emprendiendo esta actividad, yo estoy emprendiendo, estoy emprendiendo esta actividad, Sergio, porque a mis 53 años de edad, afuera ya no encuentro empleo y el empleo que encuentro es súper mal pagado. Me encuentro llegando muy cerca al otoño y invierno de mi vida, así es que vengo a trabajar muy fuerte para que se vuelva mi principal fuente de ingresos y con tu ayuda, tú siendo mi cliente, yo voy a poder tener una vejez muy digna, muy bonita con mi esposa, voy a poder ayudarle a mis hijos a pagar las universidades de mis nietos, es un regalo que les quiero dar a mis nietos, que ellos desde niños sepan que tienen que llegar a la parte más alta y seguir estudiando y tercero, quiero formar una casa hogar para tener 100 niños y 100 niñas y eso tú me ayudarías siendo mi cliente. Así es que si yo te puedo ofrecer hermano mío el mismo servicio, fíjate bien, con posibilidades de ahorro porque tenemos hoy la mejor tarifa, incluso que tu servicio pueda ser gratuito y tú me pudieras ayudar a alimentar con una labor padrísima de alimentar a niños y adultos mayores con tan solo ser mi cliente, me harías ese grandísimo favor de ayudarme y probar el servicio y por cierto, brother, dime qué puedo hacer yo por ti en este momento que te puedo ayudar. Este guión, así es como lo tienes que decir, con ese tono, con esa vemencia y poniendo tu porqué. Yo tengo un socio que tiene una bebé que apenas tiene 30 días, pues justamente hoy estoy emprendiendo mi negocio hoy por hoy de la música, se vio decaído y afectado por la pandemia y acaben de hacer una de mis bebés. Entonces yo con esto quiero darle de comer no nada más a mi bebé, sino a mi esposa, tengo una vida sólida, una vida digna, quiero inclusive retribuirle a mis padres el gran amor y ayuda que me dieron durante mi vida y legar a mis nietos, bisnietos y unas causas de que quiero poner en una escuela de música para enseñar de manera gratuita música. Así es que con tu ayuda, haciéndote mi cliente, te vas a ayudar por llegar a esto. Así es que te puedo ofrecer el mismo servicio y repetimos el mío. Tú tienes que poner tu porqué, escríbelo, apréndetelo, vívelo para que la gente lo dé. Ahora vamos a entrar al tema de los bonos y que tú sepas que tú y las personas que arranquen en este mes de diciembre tienes la posibilidad, dependiendo del país donde arranque, de ganar 15 millones en 90 días en Colombia, 15,600 soles en 90 días en Perú y 646,000 pesos en 365 días en México. ¿Y esto cómo sucede? Te lo explico. Los primeros 6,000 pesos vamos a ir rapidísimos con ellos como equipo. Vamos a activar con este paquete de 5 SIM cards que te dimos, los activamos, te haces cliente tú, tu esposa, tus hijos, tus papás y nos calificamos en no más de 72 horas. Esa es tu primer meta para llevar tu negocio al éxito y ya vas a tener más de 10 puntos. ¿Ok? Segundo, vamos a hacer tu lista a través del WhatsApp te envía una aplicación donde la vas a descargar, vas a imprimir tu listado de contactos y vamos a invitar a 100 personas, a tus primeras 100 personas de esa lista, los vamos a invitar al Zoom hoy, a los 200, hacia los siguientes 100, al Zoom de mañana, a los siguientes 100, al Zoom de pasado de mañana y a los siguientes 100, al Zoom del viernes. Por lo menos conoces a 400 personas. Entonces, los primeros 4 días tienes que invitar a 100 personas al Zoom. ¿Ok? Punto. Y los que no se puedan conectar al Zoom lo vas a invitar a nuestra presentación que hacemos todos los abos de manera presencial. Ahí vamos a encontrar, fíjate bien, es posible que en 400 personas de la gente que conoces no haya 2 personas que les interese ganar dinero y formar equipo con nosotros. Ellos tienen que hacer exactamente lo mismo. Sus 5 primeros clientes y rapidísimo su lista de 100. si esto que mi equipo tiene que hacerse en una semana, semana y media, te ganaste tu primer bono de 6 mil pesos. Pero también tenemos un bono de portabilidad. Te van a llegar 25 simcars, 25 simcars como estos. Si tú colocas estos 25 simcars todos en este mes de diciembre de en plan de 200 pesos, te vas a ganar un bono de 4 mil pesos por las portabilidades. 6 más 4 mil ya fueron 10 mil pesos. Recuperaste toda tu inversión, cero riesgo, y ya tuviste ganancia. En el plan de comprensión te explico cuándo te los van a pagar. Rapidísimo. Ayudamos a estos 2 socios a que hagan lo mismo que hiciste tú, sus 100 invitados a los Zooms, a las presentaciones presenciales, presentaciones en tu casa, para que también ellos encuentren a 2 personas como tú y como yo que les guste ganar y crecer. Para que ellos también se ganen su bono de 6 mil y vamos a buscar un tercero entre todas esas personas. Si esto sucede durante largos 90 días, que esto se hace en 30, máximo 45 días, ¿ok? Pero vamos a decirle que lo haces en 90 días que tú actualizas esto, te ganarás ahora un bono de más de 40 mil pesos. Y seguimos adquiriendo clientes y seguimos creciendo porque tus ETTs van a tener QBLs y vamos a seguir repitiendo otra vez la figura del ETT. Aquí la clave es hacer la mayor cantidad de ETTs en cada nuevo socio. Si en 120 días entre tú y tu equipo hacen, fíjate bien, 300 clientes de 200 pesos, 300 clientes. Si tu equipo fuera de 10, como es la posición del ETTL, eres tú más 9 socios más, cada quien adquiriendo 30 clientes de 200 pesos, ahí te hiciste coordinador de equipo y te ganas un bono de 100 mil pesos. Ojo, esto es para gente que tenga deseo de hacer que las cosas suceden y otra cosa, que tengas fe en que lo vas a lograr con nuestro sistema. Tienes que creerlo y ponerlo en práctica. Ahora, el bono de medio millón de pesos es que en equipo, fíjate bien, desde el día que arrancas, tengas una actividad diaria de adquisición de 3 a 4 clientes todos los días y que le enseñes lo mismo a todo tu equipo. Si tú conformas un equipo de 50 personas en tu organización, más tú, y todos hacen 60 puntos personales, tú estarás llegando a esta meta de 3 mil ciento y tantos puntos para ganarte este bono de medio millón de pesos que vamos a estar celebrando el próximo diciembre del 2021. Así de sencillo. Te lo puse con un servicio, lo puedes hacer con los dos, con internet, con alarmas, que va a ser mucho más sencillo y entre más equipo tengamos, más rápido llegas a la meta. Vamos a inaugurar tu negocio de una manera muy interesante, vamos a hacer llamadas de uno en uno, una presentación flash social en tu casa, llamadas privadas, presentación semanal todos los sábados y las presentaciones que tenemos en línea que se llaman private business zooms o sesiones de zoom privadas. Así es como son nuestros eventos. Recuerda que como un nuevo QBL debes estar prospectando e inventando. No hagas una sesión de preguntas y respuestas ni trates tú de explicar nada. Te vas a equivocar, te lo pido de favor, no expliques tú, deja que un experto, tu gran líder experto sea quien presente y sea quien te ayude a contestar las preguntas y sobre todo es dirigirlos al entrenamiento del sábado. Aprende a dirigir a la gente ahí, siempre mandante entusiasta, me encanta, mi equipo siempre están entusiastas, siempre con sentidos de urgencia, Dios te va a dar grandes resultados. Y te tienes que enfocar en buscar manzanas rocas, seleccionarlas, no vendas. Si vendes te vas a frustrarte, lo prometo. Pero si te pones a seleccionar, ve en tu lista quiénes son ganadores, quiénes son deportistas, quién ya son gente de éxito, a ellos seleccionarlos, fíltralos y mándalos al sistema y es una tarea bien importante. Si tú aprendes esto, que tú telefónicamente confirmes a todos tus invitados a las presentaciones por Zoom o presenciales el porcentaje de asistencia que vas a tener en tus presentaciones va a ser muy elevado y por ende tu nivel de socios va a querer ser. Así es que cuando haces presentaciones en casa, este es el checklist que tenemos que tener. Tienes que tener en tu casa tus videos probados y listos media hora antes de que llegue la gente, los teléfonos en vibrar para no estarnos distrayendo, los niños y las macotas en sus efectivos lugares para que no haya interrupciones, las impresiones de la presentación uno en diez puestos sobre la mesa, las plumas, el contrato de Brand Leader, los planes, todo esté listo para que alguien lo quiera revisar, lo tengas en refrigerio es muy sencillo, una jarra de agua, unos vasos y si quieres puedes poner café, nada más, nada de alimentos porque si no la gente empieza a comer, se distrae, la sangre se les va al estómago y después de 30 minutos están durmiendo. Evidentemente prohibido el alcohol. Tener una música alegre antes, cuando está llegando la gente en esos 30 minutos previos, hay una música alegre, que la gente se sienta a gusto, que viva nuestros ambientes y al terminar volvemos a poner música, tu hoja de registro para saber quién llegó y sobre todo hay que divertirnos y divertirnos mucho. Después de la presentación, ¿cómo vas a responder las preguntas? Le vas a decir a todo el mundo y les digo que sean empáticos, oye, qué gran pregunta me hiciste Sergio, qué gran idea. Fíjate que precisamente el próximo sábado un experto de la compañía, un top productor, vicepresidente de la compañía, va a tocar ese tema del entrenamiento, te voy a mandar la liga para que te conectes y esta pregunta, la respuesta la recibas de un experto. Esa es tu tarea, involucrar a la persona que hoy vio la presentación y te hace preguntas, que vaya al entrenamiento y en el entrenamiento se le va a quedar totalmente claro y es el momento que quien no firma en el día uno como yo, va a firmar en la presentación dos. Tu éxito va a depender 100% de esto. Así es que al final son tres puntos. Termina la presentación, qué fue lo que más te gustó, está listo para empezar y la respuesta es sí o te hace preguntas o te dice que no. Es decir, manzana roja o manzana verde o manzana café. Si es roja, listo, lo registras. Reunión inmediatamente a su siguiente día máximo 48 horas. Promovemos los entrenamientos para que se empiece a capacitar en el journey 30 días y tu capacitación que le damos personalmente como equipo, mandarle que vea todos los videos de los canales que tenemos y listo, entró a la carretera de nuestro equipo. Preguntas, manzana verde, listo. ¿Qué haces? Lo mandas al entrenamiento. Más preguntas, lo mandas al entrenamiento. Más preguntas, les mandas videos de los que tenemos. No contestes tú, deja que el sistema le conteste las preguntas a él. Y él va a decidir si se hace roja o se hace café. Si se hace roja, ya sabes, lo registras. Si es una persona café, no pasa nada. Muchísimas gracias, Sergio, por haberte conectado. Oye, por cierto, te quiero pedir un grandísimo, grandísimo favor. Lo haces cliente, le pides referidos. En eso radica todo nuestro sistema. Los entrenamientos son sabatinos a las 9 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México. Todos los sábados estaremos de 9 a 10.30 de la mañana. Cuando cambie el horario, regresaremos a las 10 de la mañana a 11.30. Ahorita estaremos con este horario de 9 de la mañana a 10.30. Hay que comentarse unos 5 minutos antes siempre porque se llena la sala. ¿Ok? Ahí está la contraseña para que tú, te va a llegar correos electrónicos, pero es la misma sala todos los sábados para que no te confundas. Y vamos a decirte tus primeras 3 metas para terminar. Organizar tu primera reunión, ya sea por sumo en tu casa. ¿Ok? Y ahí vamos a invitar a todos para inaugurar tu negocio, 100 personas inaugurando tu negocio. Vamos a calificarnos segunda meta con esos invitados a calificarte como QVL en tus primeras 72 horas. Tú siendo tu primer cliente, tus familiares y algunos invitados, tengas más de 8 puntos que es lo mínimo para calificarte y es tu primer meta. Tercer objetivo, que te califiques a ETT con dos socios en máximo 30 días. Es lo que yo te pido que tu meta no sea mayor a eso para que tú tengas tus dos primeros socios que también sean QVLs con sus primeros 4 o 5 servicios para que tú te estés ganando tu primer bono y empieces a generar bonos caps en el crecimiento. Este es el sistema. Estos son los puntos claves. Esta lamina es la que todo obra líder tiene que hacer como meta de arranque y si la duplicamos, si la duplicamos, vas a crecer como de espuma. Ahora te voy a explicar el ingreso residual personal para terminar. Tú puedes ganar desde el 1 hasta el 10%. ¿Y esto de qué depende de cuántos puntos personales tienes? Nuestro sistema de puntos está basado así. Si tú tienes entre 1 y 19 puntos de clientes cortados para personales, estarás ganando el 1%. Ejemplo, si tuvieras 10 clientes, 9 clientes de 200 pesos, tendrías 18 puntos, ganarías el 1%. Si tuvieras 10 clientes de 200 pesos, estarías teniendo 20 puntos. Estarías ganando el 3%. ¿Pero qué pasaría si tuvieras 15 clientes de 200 pesos? Tendrías 30 puntos. Ah, pues ganas el 5%. Pero si tú tienes 40 puntos o más, que es equivalente a tener de 20 o más clientes de 200 pesos o 10 clientes de Flash Wi-Fi que te da 4 puntos o 10 clientes de ADT, ya tendrías 40 puntos o más y ya empiezas a ganar el 10%. Por eso, tu primer meta es que los 25 SIM cards todos estén colocados en tus primeros 30 días. Ese es tu objetivo en puntaje para que abras tu plan de compensación y no nada más ganes tú el 10% personal, sino ganes en todos los niveles como tal. Si nada más tienes 19 puntos viendo la lámina acá atrás, esta lámina de puntos, ¿qué te dice el sistema? Si tú tienes entre 1 y 10 puntos personales, vas a ganar solamente de tu primer y segundo nivel de socios. Si tienes entre 11 y 20 puntos, vas a ganar hasta el nivel 3 y 4. Pero si tienes 21 puntos a 39 puntos, estarás ganando hasta el sexto nivel y tienes 40 puntos o más, ya ganas todos los niveles, inclusive las segundas y las terceras generaciones que dice el plan de compensación. es que estamos listos para arrancar la meta y siempre el inicio va a marcar el ritmo de tu carrera y si arrancamos rápido, tu carrera la vas a mantener en este maratón para llegar a la meta y todo se va a hacer en esto. Te voy a dejar con un pequeño video para que puedas verte el día de tu promoción. Déjame apagar mi cámara y mi audio. Hoy tú tienes la oportunidad de cambiar tu vida para siempre. Tienes la oportunidad de mejorar tu vida y la de tu familia. Solo tienes que tomar la decisión de convertirte en el dueño de tu propio destino. Eres un gigante a punto de despertar. No veas cada día como una excusa más. Comienza a verla como un paso más. ¿A dónde? A tus anhelos, tus deseos, tus sueños. Hazte un favor. Deja todo lo que estés haciendo en este momento e imagina cómo te verás el día de tu reconocimiento, agradeciendo, mirando tu familia y equipo, haciéndole saber que todo, absolutamente todo el esfuerzo valió la pena. No memorices, aprende, comprende y explícaselo a los demás como si fueses el maestro, tu propio maestro que nadie nace aprendido, nadie se convirtió en RDP de la noche a la mañana. Porque te digo algo, vas a ganar, vas a triunfar y lo vas a lograr. Cuando mencione tu nombre, a tu mente traerás todas esas pruebas duras que pasaste y que hoy te han llevado hasta donde estás y sabrás que no pudieron contigo y que nunca, absolutamente nunca lo harán. Así que dime, ¿te vas a quedar ahí sentado o harás que recuerden para siempre tu nombre? Millones de personas ya han cambiado su vida y hoy la decisión es solo tuya. Atrévete a decir que sí al éxito. Flash Mobile eres tú, somos todos. Listo, ya estás en la carretera, ya estás en la autopista, así es que a meterle toda la velocidad. Muchísimas gracias, es un placer estar con ustedes y recuerda que Flash eres tú y somos todos. listo chicos, ese es mi arranque.